El Valle de la Mentefactura es reconocido como el ecosistema de innovación de mayor crecimiento en todo México. Guanajuato tiene el Valle de la Mentefactura, donde se crea, inventa y trabaja en equipo para que la innovación centrada en las personas haga de este planeta un mejor lugar para vivir. Y por todo esto, fue reconocido como el ecosistema de innovación más dinámico y de mayor crecimiento de México por la agencia israelí Startup Link. Esta agencia se dedica a investigar y mapear los ecosistemas de startups en el mundo y entregó el reconocimiento a Guanajuato en el marco de la ceremonia Startup Link Ecosystem Awards 2024. En esta premiación, se reconocieron a ecosistemas de ciudades como Baltimore y Minnesota en Estados Unidos, Helsinki en Finlandia, Barcelona en España, Kingston y Calgary en Canadá y la región de Nueva Gales del Sur en Australia. La metodología para seleccionar a los ganadores se desarrolla a través de un algoritmo que analiza más de 40 parámetros con los que se clasifican a los ecosistemas de startups de más de mil ciudades y regiones ubicadas en más de 100 países. El legado en innovación que hay en México es Guanajuato, con el Valle de la Mentefactura. Y eso es grandeza.